Este martes la directora de la DEA acusó, bueno, señaló en audiencia en el Congreso de Estados Unidos que el gobierno de México está retrasándole las visas a sus agentes, algunos hasta por ocho meses, presidente. Exageró con todo respeto, son trámites que se tienen que hacer. Antes, pues ellos no hacían ningún trámite. Entonces, entraban los agentes que querían, ya les he platicado, está también en el libro, de cómo desde la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México operaban y daban instrucciones mandos de la Secretaría de Marina, desde luego de la Procuraduría. Ahora es distinto, pero no se niega a nadie el visado. Lleva su tiempo, creo que solicitaron ocho. Señaló que hay trece pendientes. Sí, yo tenía… sí, 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 ella habló de ocho meses, sólo en un caso. ¿Un caso? Un caso de todos y ya se les entregaron sus vices. ¿A los trece? Sí, a todos, pero que no todos eran de la DEA, habían otros funcionarios de la Embajada. Ahora, le voy a pedir a la Secretaría de Relaciones que les informe, pero no tenemos nosotros ningún interés en negarles el que obtengan visas. Nada más lo único que queremos es que se entienda que somos un país independiente y hay ciertas reglas que se tienen que cumplir.